Hola, buenos días. Fijaos que Nevada ha caído. Estamos a finales de abril. Mirad qué maravilla. Qué chulo, ¿verdad? Bueno, pues me han preguntado, el otro día creo que un vídeo sobre la autoestima y el papel que juegan los padres en el desarrollo de la autoestima. Y me dijeron, bueno, tú puedes tener una buena autoestima pero de mayor que te la machaquen. Sí, es cierto, esto puede pasar. Puede pasar que tú, pues bueno, tengas autoestima normal, ni buena ni mala, y de mayor pues vas a parar a una empresa donde haya un jefe o un compañero tóxico que te acaba machacando la autoestima. Y tú, claro, pues tú aguantas por miedo a perder el trabajo porque tienes que pagar la hipoteca, el alquiler, la de comer a los niños y todo lo que cualquier persona tiene que hacer. Y vas aguantando. Y el problema es que menos valoramos el impacto que tiene porque saben mucho, saben mucho y va poquito a poquito, poquito a poquito. Un día te dicen, uy, se va a dar más de ti. Otro día te dicen, no, este proyecto mejor que no entres. Otro día te dicen, ah, esto lo has hecho tú. En definitiva lo único que hacen es, pues ellos a lo mejor tienen un problema de autoestima precisamente, se sienten amenazados o lo que sea y quieren pues tenerte, ¿no? Ahí tapadita o tapadito pues para que no sobresalgas y no muestres su propia incompetencia o sus propios problemas, ¿sí? También pasa con parejas, ¿eh? Confundimos el amor con la admiración muchas veces y vamos con alguien pues que nos deja sumidos en la más absoluta victimismo, incapacidad, sentimiento de que no podemos hacer muchas cosas, ¿sí? De esa manera, ya lo hago yo. Deja, no, tú vas a ir, hombre, tú lo vas a hacer, hombre, pero como has hecho esto. Y esos pequeños mensajes van calando, ¿eh? Y nuestro concepto como nuestra personalidad se va redefiniendo y nos vamos actualizando como un móvil, ¿eh? Y cuidado porque para lo bueno no lo hacemos, para lo malo sí, ¿eh? Para ganar seguridad no nos actualizamos, para perderla sí. Entonces, nuestro otro concepto pues cambia, se ve debilitado y acabamos ganando inseguridad y se baja autoestima, ¿sí? Entonces, es muy importante, muy importante que hagamos precisamente lo mismo pero al revés. Es decir, actualizar nuestro otro concepto pero en positivo, con seguridad, haciendo pequeños logros, pequeños triunfos y celebrando esos pequeños triunfos. Le van a quitar mérito a lo que tú hagas, ¿eh? Mira, os pongo un ejemplo. Hace el año pasado precisamente, no, por Navidad, el Navidad del año pasado, las Navidades del 2015, me pidieron un proyecto, una empresa y otra empresa me pidió algo muy parecido. Total, que decidí pues adaptarlo, ¿eh? Y presentarlo igual a las dos empresas. Adaptado porque una era una empresa suiza y otra era una empresa española, ¿sí? Total, que lo presento y la empresa española no decía nada, nada de nada y llamé y me dijeron, bueno, sí, esperábamos algo más, ¿sí? Y todo esto, entre tanto, ¿eh? La empresa suiza al día siguiente de recibirlo me dijeron si podía ir a Suiza a reunirme, me fui a reunir y están alucinados, completamente alucinados. Y, bueno, ya pues ya llevamos dos años colaborando juntos. Entonces, es muy importante, súper importante saber que, y más aquí en este país, en esta cultura que tenemos, tendemos a desprestigiar y a quitar mérito a muchas cosas que hacemos, ¿no? Pues no, celebra tus pequeños triunfos, ¿eh? Celebra tus pequeños logros. Y que no los valore la gente que tienes a tu alrededor, no significa que sean malos. Incluso al revés, cuando tú presentas algo o tienes un logro y la gente que está cerca ni parpadea, significa que se han quedado, vamos, pasmados. Pero claro, no pueden dar ninguna señal de rapor, ¿eh? De feedback. Entonces, ¿qué voy a decir? ¡Guau! Me alucina. Sino que dicen, bueno, vale. Y tú te quedas, pero sí, es una maravilla. Y te vienes abajo y le quitas valor, ¿eh? Estamos aquí en una sociedad del copiar y enganchar, donde van a quitar valor y luego van a presentar ellos, diciendo que han hecho ellos y va a ser la gran triunfada, ¿eh? Así que pon en tu justo valor, ¿eh? Ten cuidado con las influencias externas y impermeabilízate de ellas, ¿sí? Y esfuérzate para hacer las cosas bien, ganar seguridad, actualizar tu autoconcepto y no creerte lo que digan de ti, ¿sí? Si tienes una duda o alguna pregunta, envíame un correo a tomas.navarro.es y te voy a responder encantado.